Buenas noches Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, Lick ¿Cómo nos ha ido? Todo bien, gracias a Dios Excelente, me alegra, me alegra Veamos ¿Cuántos nos conectamos? Aprovechemos tiempo ¿Preguntas que tengan? ¿Algún comentario? ¿O algo que deseemos saber o agregar? Todo bien ¿No se les aumenta? ¿No se les aumenta? ya se nos unió Stephanie y Giovanna ¿qué tal? ¿cómo están? muy bien, gracias bien, gracias a Dios excelente, gracias ajá, ahí está el campeón aquí está aprendiendo también está bueno dice Alex Day que hay que enseñarle desde los ocho años todo el arte del mercadeo ¿verdad? y si él lo aprende antes, todavía mejor cabal, ahí estamos ya en la lucha excelente, buenísimo serán los futuros emprendedores y empresarios de nuestro país bienvenida Gloria buenas noches, muchas gracias licenciado esperamos unos minutos gracias bienvenido y Elizabeth, creo que no le había saludado. Buenas noches. Juan Jerónimo, bienvenido. Pilar Fredo. Oswaldo, bienvenido. Bien, un minutito y arrancamos. Buenas noches, excelente. Gracias, gracias. Bienvenida, Talia Beatriz. Gracias. Bien, arrancamos. Ocho con cinco minutos. Los cinco minutos que en lo personal siempre damos por ahí. Bienvenida Jennifer Pamela. Hoy sí, arrancamos con lo que tenemos programado para este día. Para este día tenemos programado una sesión muy interesante, que en lo personal creo llueve acá y no tengo mucha señal. Wow. En la medida de lo posible, Wilo Alfredo, permanezcamos por ahí. Bien. Entonces, decíamos en lo personal, me gusta muchísimo esta parte porque les voy a agregar otros elementos que no están dentro de lo que normalmente vemos y que creo que le van a servir también, aprovechando los tiempos. La pregunta que se me hizo el primer día fue sobre esta palabra. El bullion de personas o el bullion personas. Qué es, cómo funciona, etcétera. Pues hoy lo vamos a ver. Hoy vamos a ver en qué consiste esto y en qué nos beneficia conocer sobre el bullion de personas y en qué nos permite desarrollarnos. Sí. En marketing los bullion personas son representaciones semificticias de tus clientes ideales. Empecemos por acá. Ayúdenme por favor. ¿Cómo sería el cliente ideal para ustedes? Cuéntenme. ¿Cuál sería el cliente ideal para ustedes? Bueno, una de las cosas que me gustaría a mí fuera de lo que no piden rebajo. Excelente. Los que no piden rebajas. Otro cliente ideal. El que llega solo a comprar. El que dice, deme este producto sin decirle a uno, en tal parte lo vi más barato. ¿Por qué no me lo da así? Ok. Otro. El cliente leal. El cliente leal. Excelente. Un cliente que llega frecuentemente. Excelente. Gracias. ¿Qué más? ¿Qué más? El cliente que sabe lo que quiere. El cliente que no está preguntando. Mire, y esto que. El cliente que se deja persuadir. Buenísimo. Eso creo que son los que todos necesitamos. Esos clientes que les podemos persuadir. Rapidísimo. Ok. ¿Qué más? Ajá. ¿Han escuchado de un cuadrante de clientes? No. Ok. Le comento un poquito. En el caso de mercadeo o en el caso de atención al cliente, en el caso de la relación con los clientes, hay un cuadrante que se conoce como el cuadrante de los tipos de cliente. Y se comprende de la siguiente manera. Están los clientes sumiso cordial, está el cliente sumiso hostil, el cliente dominante cordial y el cliente dominante hostil. Son estos cuatro. ¿Qué idea se les viene a ustedes cuando yo digo un dominante cordial? Un cliente que sabe negociar, que sabe lo que quiere, pero a la vez él gana y yo como vendedor también gano con su compra. Excelente. Vamos en esa línea. Los dominantes cordial son los clientes que saben lo que quieren y llegan al punto y le dicen, mira, fíjense que yo vengo en este momento a comprar esta figurita. Cada día ando algo nuevo. Vengo en este momento a comprar esta figurita. Pero en esta figurita yo quiero que usted me haga un descuento. ¿Y sabe por qué quiero que usted me haga un descuento? porque yo soy su cuñada, soy la cuñada de la cuñada. ¿Se acuerdan de esa canción, verdad? Yo soy la del gobernador y toda la letanía que daba. Ok, yo soy fulana de tal y por lo tanto yo necesito que usted me haga un descuento. Y empieza la persona como dominante, pero todavía con cordialidad. No nos llega faltando el respeto, sino que llega el momento donde nos dice, mire, negociemos. Usted lo tiene a tal precio, pero yo creo que si yo lo vine a traer hasta acá, usted me pudiera descontar lo del envío, etcétera. Podemos negociar. Y se da el momento del dominante cordial. Pero viene el otro tipo de dominante, el dominante hostil. Eso casi no hay en El Salvador. Eso lo voy a mencionar solo porque hay que mencionarlo en la literatura, pero acá en El Salvador no existe. Jamás hemos tenido un cliente que nos ha dicho, ah, pues apúrese que esté esperando, pues, para entregármelo. ¿Y a dónde le voy a ver? Ah, no que habíamos quedado que a las dos de la tarde y ya son las dos con un minuto. ¿Y por qué no ha venido? Nunca hemos tenido clientes así, ¿verdad? Eso, insisto, solo lo estoy mencionando por literatura, nada más. El dominante hostil es tal cual como le expresa su título. Quiere dominar, pero adicional a dominar, nos está causando un martirio en nuestra vida. ¿Por qué? Porque él está diciendo, a mí se me atiende así y punto. A mí se me hace esto y punto. ¿Por qué? Porque simplemente soy Miguel, pues, o sea, y no hay más que decir, soy Miguel y usted me tiene que atender de la mejor manera. O sea, ¿ha tenido clientes de esa línea? Creo que no, ¿verdad? Aquí no, aquí no hay, pero digamos. Vámonos al otro cliente, el sumiso hostil. El sumiso hostil es un cliente muy interesante. Porque es un cliente que llega tranquilo. Es un cliente que usted se maravilla de estarle vendiendo y le dice el cliente, no, mire, fíjese que yo estoy encantado con el mundo que usted me vendió. Gracias al mundo que usted me vendió. Excelente, gracias. Gracias al mundo que usted me vendió, yo puedo ver todo el mundo. Disfruto, es algo muy bonito en mi casa, en mi oficina y todo. Y lo disfruta el mundo. Hasta ahí estamos en el punto del sumiso, pero viene el otro elemento y le dice, mire, no sé si se alcanza a ver, esta perilla que usted ve acá está floja, no sirve, yo no sé por qué vende cosas inservibles. Y de ser sumiso se convirtió en hostil. No sé si le ha pasado a usted, ¿quiénes fabrican ropa a la medida? ¿Hay alguien acá que fabrica ropa a la medida? ¿No? Bien, no sé si usted es de estos clientes entonces. De los clientes que llegan y le dicen, mire, yo necesito que me haga un vestido de esta manera. Y el vestido le quedó medio centímetro flojo, o me quedó la camisa medio centímetro flojo, y empiezo, no, pero es que yo no se lo pedí así, yo le dije que lo hiciera de este, de este, de esta forma. Llegamos con una gran amabilidad, Gloria. Fíjese licenciado que yo he tenido varias experiencias, este, por ejemplo, le puedo contar una de una señora a la cual le llegamos a instalar la cámara. Nosotros, este, también, aparte de venderla, la instalamos. Pero ella quería la cámara y no quería cables en las paredes. Entonces le decía yo, pero es que fíjese que la cámara necesita corriente, le decía, entonces tenemos que sacar, y no puede sacar la corriente de otro lado, me decía. Es que le decía yo, la conexión está ahí abajo. Entonces, necesitamos la corriente, y no es inalámbrica, me dice. Entonces, bueno, para no cansarlo, este, terminé, ¿verdad? Yo agarrando mis cositas allá en la casa de la señora, le digo a la hija, es que su mamá no quiere, le dije yo, cables, y yo no puedo darle la opción, inalámbrico totalmente, la cámara es inalámbrica, porque se conecta vía Wi-Fi, pero la cámara necesita corriente. Entonces, yo de todas las maneras buenas posibles, este, bueno, el total que la hija terminó convenciendo a la señora. Y la señora le dice, mira, le dijo al final, pero admiro a esa señora, le dijo, porque no me dijo nada, fíjate, y yo, y qué, si yo por dentro ya la había mandado hasta, hasta Júpiter, creo yo, o no sé dónde, a la otra galaxia, pero sí, ya me tenía hasta aquí, porque yo le explicaba, trataba de la mejor manera, decirle las cosas, y mire, así es, y la señora no, es que yo la quiero completamente inalámbrica, es que la completamente inalámbrica necesita sol, tiene que ser solar, y aquí no le llega el sol, le decía yo. Entonces, otro fue un señor de un GPS, que el GPS lo quería bien escondido, lo quería tan escondido que no le molestó que lo tuviera adentro del tablero, no, él lo quería atrás, pero fíjese que ahí hay problemas con la corriente, porque fíjese que no es permanente, y este tiene que ir conectado ahí a la corriente de la batería, bueno, total que lo se puso donde él quiso, pero donde él quiso la corriente no es permanente, o sea, solo que el carro esté encendido, el carro le pasa corriente, pero no, hoy después nos ha reclamado y dice que nuestro producto no sirve, entonces que él está desilusionado, no, si tengo un montón de experiencias así, entonces yo lo que le di, pero yo se lo advertí, le decíamos, yo le dije, pero hay personas con las que uno debe implorar a Dios, paciencia, tolerancia, porque si hay muchos de esos clientes. Gracias, por eso es que quise arrancar con este cuadrante, porque yo creo que es lo que tenemos, el pan nuestro por ahí, donde tenemos clientes que tal cual como nos dice Gloria, quisiéramos mandarlos a Júpiter, nos dijo ella, ¿por qué? Porque ya estamos molestos de toda la, el accionar de todas las palabras, quizás no nos dijeron ninguna mala palabra, pero su actitud incomoda tanto que queremos salir corriendo, ¿ya? Esos son, algunos se comportan al principio sumiso, pero al final terminan siendo hostil. El cliente que usted y yo quisiéramos tener siempre es el sumiso cordial, por eso lo dejé de último. El sumiso cordial es aquel que en todo momento, mire, discúlpeme, fíjese que me agarró la tarde porque había un tráfico ahí en la cárcava del escalón, y por lo tanto viene diez minutos, no, no se preocupe, yo entiendo eso, si eso pasa cuando uno anda en carretera, eso suele pasar, tranquilo. Mire, discúlpeme, fíjese que no le traje la garantía del producto, ¿será que se la puedo mandar mañana con un mensajero? Sí, no se preocupe, me la manda mañana, sino de todas formas yo tengo el producto acá. Si usted se compromete en mandármelo, está bien, no hay problema. Mire, fíjese que en este momento me acaba de fallar la, el producto. ¿Por qué me falló? Desperfecto de fábrica. Lo siento mucho. No, no se preocupe, vaya, traiga el producto bueno y me lo expone y ya, o sea, y no pasa nada, tranquilo. Desearíamos esos clientes, ¿verdad? Pero hoy la pregunta obligada. ¿Somos esos clientes nosotros? Porque a veces solo lo pedimos, pero no lo somos. A veces somos un dominante hostil, donde le decimos, pues las cosas se hacen así como yo estoy diciendo y punto. Y nos invade la emoción y no la razón. A veces llegamos al punto de que sí somos dominante, porque si le dijimos a la persona que queríamos una combata de este color, no le vamos a aceptar otro color. Somos dominante en ese punto. Pero tenemos la cordialidad de decirle, está bien, no la tiene en este momento, no se preocupe, me la trae mañana, me la trae dentro de una semana o dentro del tiempo. Y llegamos a ser un dominante, pero llega a ser al final, un dominante cordial. Un sumiso hostil. Esto es lo más bonito y lo más peor que puede haber. ¿Por qué es lo más bonito? Porque es sumiso. Pero el problema está que estas personas, hemos escuchado del nombre de las personas bipolares. De las personas bipolares que amanecieron con la luna, dicen otros, que en este momento están felices y al ratito. Hemos tenido clientes así, que uno dice ¿qué le dije que le ofendió? Si no le he dicho nada. Si lo único que le dije es, me parece perfecto, le veo donde usted dice. Y nos terminan diciendo, bueno, si no quiere vender, no venda pues. Pero yo no le voy a seguir rogando. Y uno dice, si no dije nada, simplemente dije que le parecía perfecto. Pero a veces el cliente está asociando la palabra perfecto con algo negativo, como que nos estamos burlando de él, posiblemente. Entonces, ahí viene el momento donde el sumiso se convierte en un hostil. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Algún comentario adicional que tengamos? ¿Le parecieron los cuadrantes? ¿Sí? Sí. Ok, hoy vamos a lo que estamos con el bullet de personas. O el bullet de personas. En este caso, decíamos que vamos a ser los clientes ficticios o semi ficticios de tus clientes ideales. El ideal, ya dijimos, el sumiso cordial. Ese es el ideal. El bullet de personas nos permite o nos ayuda a definir quién es o quién es la audiencia a la que queremos atraer y convertir. Ya estuvimos hablando del segmento de mercado. Ya estuvimos hablando del nicho de mercado. Ya estuvimos hablando de las generaciones. ¿A quién quiero traer yo para que compre mi producto? Ejemplo. Normalmente, no está Juan Isaac, pero normalmente, los vehículos deportivos, ¿quiénes los compran? Las personas solteras. Los jóvenes. Los jóvenes. Jóvenes. Jóvenes, gracias. La mayoría de nosotros vamos a comprar un vehículo familiar. Y si es posible, en el caso de los que tenemos negocio, un vehículo tamaño familiar. Donde le podamos meter todo. Pobre vehículo parece más que un picar, parece un camión. Porque en el baúl va repleto de mercadería. Si es posible, en el techo llevamos mercadería y el pobre vehículo lleva todo lo que necesitamos. Pero eso somos las personas, llamémosle así, con familia. Pero el soltero casi siempre busca un vehículo, antizuegras le llaman, ¿verdad? Que solo ganan dos personas y nada más. Algunos decimos, desperdicio de plata, pero ellos dicen, estilo de vida. Entonces, si es así lo que estamos mencionando, llegamos a la conclusión entonces, que nuestro cliente ideal debemos hacer algo específico para atraerlos y convertirlos en clientes. Y sobre todo, nos ayuda a humanizar y entender con mayor detalle a este público objetivo. Cuando yo me pongo en los zapatos, por el término que se menciona mucho, y cuando yo le dije, ¿cuántos de nosotros somos clientes sumisos corneal? Cuando yo me pongo en esos zapatos, yo digo, wow, yo no lo soy. ¿Y por qué estoy exigiendo que lo sean conmigo? Y es ahí donde entendemos nuestro mercado meta. Es ahí donde entendemos que lo primero es tratarnos nosotros para poder tratar adecuadamente. Entonces, ¿qué es el buller de personas? Es lo siguiente. Vamos a tener en este momento un panorama de alguien ficticio. Dividido en cuatro elementos, la parte uno es ¿quién? Esta es la parte uno, ¿quién? Que se está refiriendo a ¿quién es la persona o quién es nuestro cliente? Si usted observa en la parte de su pantalla, creería yo que aparece al lado izquierdo, donde dice nombre del buller de persona, buller de persona, y aparece, en este caso se utiliza el nombre de Raquel, una persona de recursos humanos. Su perfil general, ¿a dónde trabaja ella? Pues ella trabaja como jefe de recursos humanos. Miguel, ¿y eso para qué lo necesitamos? ¿Para qué necesitamos saber a dónde trabaja la persona? Ajá. Necesitamos saber a dónde trabaja o qué es lo que ella está haciendo por lo siguiente, recondemos y lo decíamos, es feo poner en tratos sociales de clase media, clase baja, clase alta, pero sí lo necesitamos. Un ejemplo de esto. Más adelante lo vamos a ver, pero igual. ¿Cuánto ganará un jefe de recursos humanos? En esta parte de acá dice ingreso promedio de familia, setenta y cinco mil dólares. Son anuales. Entonces, si es jefa de recursos humanos, significa que obviamente ella tiene una solvencia y tiene un poder adquisitivo. Trabajo en la, trabaja en la misma o trabajó en la misma compañía por diez años, forjó su ascenso desde la asociación de recursos humanos. Por ejemplo, hay empresas que dan crédito, instituciones financieras dan el crédito. Al momento que dan el crédito, le preguntan, ¿cuánto tiempo tiene usted trabajando en la misma empresa? Cuando somos comerciantes, cuando somos emprendedores, cuando somos empresarios, el término que usted crea más idóneo, cuando somos empresarios y hemos querido hacer un préstamo, ¿qué es lo que nos piden? Las declaraciones de IVA. Gracias. Por las ventas. Gracias. De IVA, ventas. Un balance. Un balance también. Balance general. Gracias. Y también nos piden, si no tuviéramos ni declaraciones de IVA, ni de renta, y no tuviéramos balance, nos dicen, entonces traeráme su estado financiero, su estado de cuentas. Y en el estado de cuentas, ahí se ve. El problema es que la mayoría que somos microempresarios, no tenemos cuentas bancarias, porque manejamos todo el dinero en efectivo. ¿Sí? La mayoría. Excepciones a la regla siempre. Recomendación en este punto. Tenga siempre cuentas bancarias. Miguel es un proceso engorroso. Hay cajeros que se conocen y por aquellos que no lo conocen, los que ya lo saben, haga caso omiso a lo que menciono. Hay cajeros totales del banco A, del banco B y del banco C, para no hacerle publicidad gratis a ninguno de ellos. Hay cajeros totales. En este cajero total usted pasa, deposita el efectivo y lo tiene en su cuenta. En ese mismo cajero, solo depositó el efectivo, retira el efectivo y ya lo tiene. Miguel es un proceso engorroso. Sí, es un proceso engorroso. Por ejemplo, yo conocí a un microempresario que él estaba moviendo un promedio de mil doscientos dólares semanales. Y él necesitaba un vehículo, pero no podía respaldar su información, porque no tenía ni declaraciones de IVA, ni renta, ni balances. O sea, él no tenía nada. Lo único que podía hacer era una declaración jurada con un abogado, pero a nivel financiero, no pesa mucho. Entonces, sí, le digo yo, no, abramos una cuenta y empecemos. Seis meses después, él presenta su estado de cuenta bancaria, y estamos hablando que él movía en esa cuenta aproximadamente cuatro mil ochocientos dólares mensuales. ¿Qué cree que dijeron los concesionarios de vehículos? ¿Cuántos vehículos que él solo uno desea? Le podemos aprobar este Picar, le podemos aprobar este, le podemos aprobar este. ¿Por qué? Porque él ya demostró un récord crediticio en cuanto a finanzas. Basado en eso, así se inician las empresas, así se puede desarrollar y crecer. Miguel, no es conveniente crecer con crédito. No, no lo es. Y yo, si puedo decir, no tome crédito, no lo haga, pero si hay necesidad, hagámoslo. Ahora, ¿me he salido del tema del bullying de personas? No, y expreso el por qué. Porque es mi nicho de mercado, a quién le estoy vendiendo, es con quién estoy tratando. Si estoy tratando con una persona que ya tiene más de diez años en la empresa, yo perfectamente le puedo dar crédito y le puedo decir, me parece, hagamos una cosa, el producto que le estoy vendiendo, se lo voy a cobrar en dos pagos. Deme hoy cincuenta y me da cincuenta el otro mes. Pero ¿por qué lo puedo hacer? Porque ya vi la estabilidad que esta persona tiene dentro de la empresa. Casada con hijos, ¿es relevante que esté casada? Sí y no. Alexandra. Lick, fíjese que con respecto a eso que usted está explicando, quisiera que me repasara el punto en por qué es importante que uno haga las transacciones así como usted lo hizo, porque yo lo utilizo bastante, el cajero Total Plus, y ese me sirve, así como usted dice, ¿verdad? Para para generar mi, 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 también me sirve para llevar detalle de cuando me, de cuando me he realizado pagos, porque por ejemplo, yo utilizo la, la banca móvil, lo que es, la que le dan en el, en el banco, ¿verdad? Y con, con los, con los vouchers que uno hace con las transferencias, uno se respalda tanto el cliente como, como uno de, de vendedor, pues, porque ya le queda a uno un respaldo para poder reclamar o, o, o hacerle ver algún pago que tal vez, por ejemplo, yo que pago la mercadería, ya puedo decirle, mira, yo le hice el depósito a tal hora, el día, y, y todo, todo es exacto. Entonces, eso quisiera que me, que me, que me enfatizara un poco por qué, o sea, a animarnos un poquito más, pues, a, a utilizar ese, ese movimiento bancario. Ese recurso, ok, gracias. Fíjense que en este elemento va en dos vías. Me voy a ir primero en la vía nosotros como emprendedores y después vamos a explicar la vía del cliente. Nosotros como emprendedores, ¿por qué es necesario, por qué ha recomendado hacerlo? Primero lo que usted acaba de decir, Alexandra, del hecho de usted tiene los registros de su movimiento. Siguiente, si yo llegara en este momento a su vehículo y fuera un agente, un investigador, etcétera, y yo llego a su vehículo y usted en este momento olvidó toda, toda, todas las, las facturas, las olvidó en casa o cualquier cosa, yo puedo decir, usted se está robando el producto. Pero si usted tiene un respaldo y usted dice, no, permítame, mire, aquí está, acabo de comprar mil dólares en producto, que es todo el producto que yo llevo en mi vehículo. Eso como respaldo digital, el teléfono no lo olvidamos, olvidamos cualquier otra cosa, menos nuestro dispositivo, porque es con el que trabajamos, es con el que vendemos, este no lo olvidamos. Entonces, basado en eso, yo tengo un respaldo de esa manera. Siguiente, yo necesito tener un respaldo a nivel financiero si yo quiero crecer. Hoy viene el mes de diciembre. ¿Cuántos invierten más en diciembre? Creo que todos, ¿verdad? En diciembre le decimos a la niña Juanita, a la niña Petronila, a don Petronilo, présteme 100 dólares. A don no sé quién le decimos, présteme 50. Y conseguimos y nos prestan y llegamos a ser 500 dólares por poner una cantidad. Y nosotros no vendemos luces navideñas, pero como en diciembre se vende, vamos y compramos X cantidad de luces navideñas y las empezamos a vender. Ahora, para eso, me saldría más fácil hacer un préstamo con una institución financiera, donde yo le digo a la institución financiera, mire, necesito que me preste 500 dólares. Hay instituciones financieras para microempresarios. Cantidad que usted se puede imaginar. Y yo le digo, mire, necesito 500 dólares. No le voy a decir, mire, se lo voy a pagar en seis meses o en un mes o en dos meses. En cambio, si le dijimos a don Pedrito, don Pedrito nos dice, sí, yo te los presto, pero sí, los necesito para el 15 de diciembre, porque hay que comprar el estreno. En cambio, en la institución financiera, podemos poner un plazo de un año y lo pagamos en un mes, por poner un ejemplo. Entonces, basado en eso, sí es recomendable que tengamos toda nuestra información bancaria de esta manera, donde usted va haciendo todas sus transacciones. Como recomendación, si usted me dice, Miguel, lo siento ridículo ir, depositar 500 dólares y en el momento retirar los 500 dólares. Si usted no está acostumbrado a la banca móvil, sí, es ridículo. Pero si usted está acostumbrado a este punto, usted simplemente mete su dinero y donde usted vaya, usted puede pagar hoy, de manera digital, con transferencias, puede pagar por medio del código QR, puede pagar. Le pongo un ejemplo, en el oriente del mundo, zona oriental, japoneses, coreanos, chinos, etcétera, ellos prácticamente no están utilizando ya efectivo, sino que todo es digital. Alexandra. Creo que en Seúl es que ya no, o sea, ya nadie, yo vi un reportaje en el que nadie, nadie, absolutamente nadie andaba dinero en efectivo. E incluso le pedía el entrevistador a las personas que le enseñara su wallet y nada, no andaban. Les parecía hasta chistes y como que a ellos ya el dinero en efectivo ya no existe. O sea, ya ahí solo códigos QR, pagos en línea o el POS, todo eso lo ocupan bastante, ya no utilizan el, hasta les enseñó el dinero en físico y hasta lo tocaban como que fuera extraño. Sí, gracias. Jennifer, Pamela. Hola, buenas noches. También viendo la situación que ya pasaste en el país, verdad, nuevas leyes implementadas como la ley de lavado de dineros y activos, ahora es peligroso mandar una cierta cantidad de dinero sin un respaldo de ninguna factura o de este algún, porque más que todo, ahora en estos tiempos hasta los acusan de ladrones, de extorsionistas por andar esa carga de dinero. Entonces es bastante recomendable de que un emprendedor que maneje cierta cantidad de dinero pueda acceder a tener una cuenta. Hay bancos que no cobran comisiones por tenerla, las cuentas bancarias, pero si hay bancos de que sí cobran en cada mes, a veces están cobrando por solo por tener la tarjeta de débito, pero es bien accesible y también hay, hay este en Excel, en Google pueden buscar este libros donde los pueden auxiliar, donde llevar su control bancario para que ahí puedan llevar sus ingresos y sus egresos y ahí van a ir midiendo su margen de ganancia también y es bastante, bastante accesible. Cualquier persona lo pueden manejar, cualquier persona puede tenerlo en el teléfono. Entonces sí es recomendable de que una persona que maneja dinero tenga una cuenta bancaria para asegurarse de muchas cosas. Gracias. No sé si la logran ver, hagámosle publicidad gratis, pero ellos no cobran. La logran ver. Esta es una app buenísima, presupuesto rápido se llama, donde podemos llevar y podemos vincular hasta una o dos cuentas bancarias ahí en esta app de manera gratuita. Esto nos permite llevar un mejor flujo de efectivo. Gracias por las aportaciones. ¿Algo más? No sé. Seguro, licenciado. Es bastante seguro utilizar todo eso. O sea, no. Pues sí, por cuestiones de que imaginen le roben el teléfono o se le arruina. No puedo hacerle publicidad, pero tal vez no lo reconocen o tal vez sí. No sé si ya observaron cómo dice el ingreso ahí. Las contraseñas son las buenas. Mi contraseña en mis bancas móviles es huella digital. Si no es mi huella, no pueden ingresar. Entonces. Y las transacciones tampoco sin su huella digital. Todo, o sea, como para ingresar a realizar una transacción es con huella digital. Y tiene QR. No. Tengo QR para pagar, sí, pero no al momento de realizar la transacción primera. O sea, por ejemplo, yo en este momento, cuando ustedes ingresaron a Zoom, para poner un ejemplo relacionado, a ustedes les pidió su nombre completo y les pidió la contraseña. Sí. Ya hoy ya lo tienen en automático, porque ya quedó registrado. En este caso, ya en mi teléfono ya está en automático. Yo simplemente pongo mi huella digital. Y aquí está. Si usted observa por ahí, dice. Yo solo pongo mi huella digital y ahí vamos, ¿ve? Ok. Ahí va cargando ya. No le voy a enseñar las virtudes o tristezas. ¿Cómo se llama la aplicación en dado caso? Va a depender del banco. Por ejemplo, si usted tiene con Banco Agrícola, Banco Azul, Banco de América Central, cada uno de los bancos tiene su propia aplicación hoy por hoy y todas las aplicaciones son seguras. Por ejemplo, si a usted le hacen un cobro que usted no reconoce, este cobro le permite, porque lo tiene en digital, ir y hacer el reclamo y decir, no, momento, yo no he comprado eso. Entonces, hay seguridad. Pongo un ejemplo con la aplicación que acabo de enseñar. Yo compré un producto online y me costaba como dos dólares. Pero como jamás había comprado con esa cuenta, no procesaron el pago y me bloquearon la cuenta. Y llamo al banco y me dice, es que nunca había comprado usted producto de manera online con esta cuenta. Y en los principios principios de seguridad, usted dejó establecido que no iba a realizar compras. Entonces pensamos que le habían robado sus credenciales y por eso en automático bloqueamos la cuenta. Pero ya descubrimos que usted no hay ningún problema. Procesaron todo. Pero insisto, hoy por hoy es más seguro cualquier aplicación móvil que andar el dinero en efectivo. Porque hoy nos pueden hasta quitar la ropa. Y ahí dejemos todo lo demás, ¿verdad? En cambio, en cuenta, es más seguro. Entonces, piénselo, no estoy diciendo, es obligación hacerlo como parte del curso de marketing digital. No. Sino que estoy diciendo, es una herramienta que necesitamos para que haya mayor flujo en nuestro movimiento bancario. Y también esto nos da un mayor respaldo. O sea, que menos, menos probabilidad de que le puedan clonar que una tarjeta. Sino que solo puede hacer como transacciones y es seguro este QR. Sí, todo, todo, todo. Lo electrónico hoy por hoy es seguro. No, hoy sí. No tenga mayor. Y si se le arruina el teléfono. O pues sí, o sea, hay veces los teléfonos se recalientan, se arruinan. O sea, después puede recuperar todos los datos. Como usted está registrada en el banco. Por ejemplo, en el banco, a mí me pasó lo que usted acaba de mencionar. En el banco me dijeron, su nombre completo, Juan Pérez. Su fecha de nacimiento, 15 del 15 del 15. Su estado civil. Y empezaron a hacerme preguntas que solamente las puedo contestar yo. Y ahí viene el detalle. Por ejemplo, y lo viví con un amigo. Le dice, permítame, voy a ver el DUI. Mi número de DUI es... Y se confundió. Le cancelaron la llamada. Y después hace el reclamo y dice, ¿por qué me cancela la llamada? Por una razón. Si usted es el dueño de su número de DUI, no va a dudar de su fecha de nacimiento. No va a dudar de su número de DUI. Sino que va a decir las cosas fluidas. Entonces, aún esos principios de seguridad también están. ¿Y se puede hacer transferencia de banco a banco o de diferente tipo de banco? Gracias a la gestión que se hizo el Banco de Central de Reserva. Hoy existe la UNI 365 o algo así. Se llama, si no estoy mal, donde hoy se hacen las transacciones. Transfer 365. Transfer 365. Y también está en la UNI. Ajá, en la UNI también está. Entonces, sé que el Banco Central lo hizo con la Transfer 365, donde usted puede hacer transacciones entre todos los bancos y casi en todos cae de inmediata la transacción. Casi en todos. Hay algunos que se traen. Y es gratis también. Y con las comisiones. Y es gratis. Lo que acaba de decir por ahí a Anifel Pamela, es gratis. La mayoría, bueno, todas las transfer 365 son gratis, porque eso lo estableció el Banco Central de Reserva, que es el ente regulador de todo lo que es el ámbito económico. ¿Y de los cajeros también se puede hacer transferencias? Dígame, Laura, y después, Gloria. En los cajeros también se pueden hacer ese tipo de transferencias, como en la app. En los kioscos. En los cajeros, excepto que sea cajeros totales. En los kioscos. Laura, perdón, Gloria. O sea que, en pocas palabras, lo que hoy tenemos que hacer es invertir en un buen teléfono, porque es un buen teléfono el que no va a pedir la huella digital. Hay un teléfono básico de 60, 70 dólares. No, yo sé que es inversión, pero digo básico en el sentido de, no necesitamos un teléfono de gama alta, ¿verdad? Con opción. Siguiente. Va a depender de la clave que usted le ponga. Ejemplo. Mis claves siempre llevan mayúsculas, números, letras minúsculas y símbolos. Es la forma más segura que hay en claves. Yo le pongo el símbolo menos, ya sea al inicio, en medio o al final. Más todo. Lo que sucede, licenciado, lo que lo que sucede es de que hoy, hoy en día, en muchas de las aplicaciones bancarias, en la gran mayoría, todos le piden con la contraseña, este, incluya lo que usted acaba de mencionar, símbolos, letras mayúsculas, números, entonces, este, no se vuelve muy vulnerable, ya hoy en día lo que usted menciona es bastante seguro, ya no se vuelve muy vulnerable, sea que le decomisen el teléfono, lo pierda, lo que sea, o sea, ya es bastante seguro y es bien práctico. Excelente, gracias, Juan Isaac. En el caso suyo, que sus transacciones son bajitas, de par de miles de dólares, conviene más una transferencia bancaria, donde uno se arriesga menos con el efectivo. Digo, igual, algunos de ustedes tendrán negocios también fuertes, donde un producto cuesta una buena suma. Ejemplo, las cámaras, pues. Entonces, y ahí podemos evaluar los pros y contras que tenemos de esto. Insisto, no quiero que vaya a decir, Miguel nos hizo que habría, no, sino que mi idea es que en el punto de marketing digital también nos actualicemos en todas las áreas, aún en el ámbito financiero. Me he quedado solamente en el punto, en este momento, de nosotros como emprendedores, pero creo que vale la pena detenernos por ahí. Y los hackers no pueden hacer eso, o sea, porque hay, yo sea, yo desconfío por eso, porque digo, hay gente que se dedica a eso, a hackear ese tipo de cosa. Con el respeto a mi país y el amor que le tengo. Pudiera decirle, si hay, contado con los dedos, y no se van a, no se van a meter con una persona normal como nosotros, sino que ellos ya se meterían a un nivel de un golpe mucho más fuerte. Lo bonito que ahí, si usted vea lo que menciona la compañera Laura, es de que, o sea, bueno, usted mencionó algo de una transacción, o sea, si usted ve que una transacción usted no la ha hecho, usted rápidamente la va a reportar, pues que no la ha hecho. Y hoy recuerde. Solucionarlo. Sí, gracias. Y hoy recuerde que todo tiene cámara. Todo, 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 todo. Eso es cierto, lo que dice José Isaac, porque también le cae en el correo, a veces hasta mensajes, cuando no ha hecho alguna transferencia. Por eso mi recomendación es vincularlo. No sé si se logró ver ahí. Sí. Y ahí están todas las transacciones. Se hizo una transacción, en el momento cae, como dijo Gloria, en el mensaje. Y ahí uno dice, yo no lo he hecho. Banco, yo no he hecho esta transacción. Y en el momento el banco puede rastrear de dónde salió. Entonces, sí, Laura, no le digo confíe plenamente, pero como informático yo le diría haga, como informático yo soy. Haga. Como mercadólogo le digo, estamos llamados a hacerlo lo más rápido posible para estar en el punto de las ventas. Porque, ejemplo, no sé si recuerdan cuando se estableció el Bitcoin, que muchos dijeron, nosotros no aceptamos Bitcoin. Y la mayoría dijo, venga, son 30 dólares que tienen en este momento, pásenlos. Y después yo los paso a efectivo y ya hicimos pisto. Ponen la gente lo que querían a gastarse esos 30 dólares. Y muchos lograron obtener utilidad en ese instante de ese beneficio. Bien. Hacemos el comercial. Nos hemos pasado un momento, pero necesitábamos hacerlo, pero yo. Permítanme. Blanca Marleni. Cindy Pamela. Cindy Pamela. Ok. Damaris. Presente. Erick José. Presente, Leica. Gracias. Stephanie Carolina. Presente. Gracias. Franklin Ayala. Gloria Elizabeth. Presente. Gloria Lizeth. Presente. Gracias. Helen Tatiana. Jennifer Pamela. Presente. Joana Raquel. Presente. José Aristides. Presente, licenciado. Josué Isaac. Presente. Juan Jerónimo. Sé que está ahí. Katherine Vanessa. Laura Yesenia. Presente, licenciado. Marlon Nahum. Presente. Marmín Noel. Presente. Gracias, Oswaldo. Presente. Rosa Elizabeth. Presente. Talia Alexandra. Presente, licenciado. Talia Beatriz. Presente, licenciado. Gracias. Vicente Antonio. Will Alfredo. Gracias. Y Zaira. Gracias, Will. Bien. Preguntas que tengamos en este momento. Bueno, creo importante evacuarlo. El lunes yo adecúo tiempos y vamos a desarrollar todo lo demás. Preguntas de esto. Y el próximo módulo usted lo va a dar, lo va a impactar. Me gusta mucho el ajedrez. Y en este momento usted me acaba de poner en jaque. Porque yo no sé. Ahí depende 100% de lo que decida inglés corporativo. Entonces, de mi persona, un placer poder seguir con ustedes. Pero ahí depende 100% de lo que ellos tomen a bien hacer. Entonces, independientemente, yo lo voy a decir. Sea con su servidor o sea con alguien más, dele, aprovechen. Porque va a estar buenísimo también. Muchas gracias. Para servirle. Bien. Entonces, continúo con este punto donde dijimos, hoy vámonos al panorama. Si es la persona. ¿Para qué necesitamos? Obviamente la persona. El cliente no nos va a dar su estado financiero. Pero sí nos va a dar el punto de la estabilidad laboral, por lo que ya hablábamos. Y decíamos si es casada o no. Después llegamos al elemento de la demografía. Esto lo vimos ya en el segmento de mercado. La demografía tiene que ver con la edad, el salario, la ubicación y el sexo. En el caso es mujer, se va a inclinar por productos femeninos. Normalmente. Si usted me dice, no, habemos mujeres que se inclinan por productos masculinos. También porque le regalan a su esposo, le compran a sus hijos, etc. También. O sea, es válido. Estamos hablando en el punto general de quién, demográficamente, si es mujer, se va más en la línea de compra de producto femenino. La edad. De 30 a 45 años. ¿Por qué me interesa la edad? Por lo que veíamos de las generaciones, ¿verdad? Si yo sé qué edad tiene, yo sé cómo le voy a llegar a este cliente. ¿Por qué? Porque yo sé que si tiene entre 30 a 45 años, utiliza tecnología. Porque ya cercano a nuestra edad, quizás, y estamos utilizando tecnología. El ingreso promedio familiar, donde dice acá, 75 mil dólares. Si tiene 75 mil dólares, pues hay una solvencia económica. Significa que viven en una casa valorada, por lo menos, en unos 150 mil a 200 mil dólares. Si viven en una propiedad así, significa que hay una solvencia para pagar. Miguel, pero eso nosotros no lo vamos a saber de una sola vez. Yo sé. En un primer momento no lo podemos hacer. Pero sí necesitamos crear nuestro plugin de personas por una razón. Porque es nuestro nicho de mercado. Aquí estamos definiendo. El producto que yo vendo, ¿quién lo puede comprar? Ejemplo. En el caso de los vehículos, dice la estadística en El Salvador, que solamente el 20% de los salvadoreños tienen vehículo. Con gusto, atiéndanla. El 20% de los salvadoreños tienen vehículos. Y el otro 80% viajamos en bus. Eso significa que desde esta estadística, y vamos a verlo en la siguiente semana, todo lo de estadística, desde esa estadística, yo parto y digo, mis vehículos, José Isaac, no todos me los van a comprar. ¿Por qué? Porque solamente un 20% me va a poder comprar un vehículo. Y dentro de este 20%, un 10% me va a poder comprar vehículos de la marca y del año tal. Un 2% vehículos de, un 1% vehículos de más de 100 mil dólares. De ese 20%. Entonces, eso me permite a mí establecer ya con mayor detalle, mi nicho, mi segmento de mercado. Entonces, vemos eso. Siguiente, ¿a dónde vive? Aquí pone suburbio. Es una plantilla que está dentro de la web. ¿Por qué se pone el término suburbio? Porque vive en una zona ni de exclusividad, ni en una zona marginal. Lo que nosotros llamaríamos, vive en la zona rural. Si vive en la zona rural, significa que tiene acceso a lo mínimo que los salvadoreños tenemos. Agua, luz, teléfono. O internet. Sí, lo mínimo. Si él viviera en una zona urbana, estaríamos hablando que posiblemente no tenga los servicios básicos. No sé si les ha pasado, dependiendo de dónde usted viva. Hay colonias donde antes, si usted recuerda, utilizábamos antenas en los techos. Hay colonias donde, aunque usted pusiera una antena en el techo, no funcionaba la señal. Porque estaba entre medio de montañas y no funcionaba. Sí o sí había que poner cable. Pero el cable no había llegado porque era una residencial nueva. Entonces, basado en eso, necesitamos también identificadores, el trato, la personalidad y cómo prefiere comunicarse. Y aquí es donde entran los elementos del cuadrante que yo decía, del sumiso cordial, sumiso hostil, dominante cordial y dominante hostil. Donde se ve la conducta de la persona. Si probablemente tiene un asistente que filtra también las llamadas. Recordemos, esta persona a la que estamos hablando es la jefa de recursos humanos. Si es la jefa, normalmente debería de tener secretaria. Y si tiene secretaria o asistente, posiblemente se quedó la llamada hasta ahí. Si usted me dice, Miguel, pero nosotros no trabajamos solamente con personas así. ¿Y por qué no hacerlo? ¿Qué nos impide que lo hagamos? No se quede solamente en el segmento que ella tiene. Busque la opción de integrar otros segmentos de mercado. Solicita recibir material adicional, impreso o por correo. Habemos algunos que decimos, me lo puede enviar por correo, por favor. Y si no nos lo envían por correo, tenemos el conflicto de que no somos felices. Pero si nos lo envían por correo, nosotros nos damos por satisfechos y le decimos, gracias por enviarlo. Porque eso nos permite tener una información de manera gráfica. Algunos somos más visuales que auditivos. Preguntas o comentarios para ir cerrado. La presentación se las mando hoy por la noche. Cuando llegue a casa, les termino de mandar la presentación. Aparte de esa. ¿Otra pregunta? Quiero ver si se las logro mandar en este momento. ¿Estamos bien? ¿Todo? ¿Sí? Licenciado, o sea que yo sé que tanto que molesto con tanta pregunta. No, no, no molesto. Pero, vale, ajá, porque me quiero empapar bien. Porque a veces nosotros hacemos, vaya, por ejemplo, yo me tocó ir aprendiendo cada cosa, va. Y bueno, hay que darle las gracias a esta pandemia, por decir así, que hizo que aprendiéramos. Entonces, yo he hecho, digamos, que mi correo, que mi logo, así como parte por parte, va, pero como quisiera, como poder tener un orden para como poder llevar las cosas bien, ¿verdad? Porque siento que las he hecho, pero no siento, no me siento satisfecha, por así decirlo, va, porque este, quisiera como tener un paso, como ir siguiendo para ver el orden. pues no sé, como un plan de trabajo, ¿cómo usted nos sugiere el plan de trabajo para que empecemos, digamos, usted dice, trabaje primero su logo, trabaje primero esto, después continúe con esto, o ¿qué nos sugiere? En la campaña, Laura, que vamos a tener la otra semana, el diseño de la campaña, yo voy a agregar un elemento que se llama un plan de marketing, y en el plan de marketing le doy la respuesta a todo. Oye, me recuerdan, bueno, si se me lleva a olvidar, aunque lo dudo, pero si es día miércoles y yo no he dado el plan de marketing, me dicen, Miguel, usted ofreció un plan de marketing, y yo lo voy a hacer para todos, para que ahí lo podamos integrar, y espero que le sirva. No va dentro de la temática, pero le contigo. ¿Mande? No le escuché, Laura. Escuchó cortado, no sé si solo a mí, entre cortado. No sé si los demás. Le decía que si para el día miércoles no he dado el plan de marketing, me lo recuerdan, yo se los voy a enseñar. Eso no va dentro de marketing, digital, pero sí creo que es necesario, por lo que ustedes están pidiendo, enseñarlo, por lo que Laura nos está solicitando. Lo vamos a enseñar para que sea de beneficio para todos. Le agradezco mucho, y lo otro, el puntito, es qué tan efectivas son las campañas, el poder, pues, yo desconfío bastante en poner una campaña pagada, porque digo, yo me voy a salir cobrando más de la cuenta, o no sé si cobran por clip, o cómo es el movimiento, eso también. No, a usted le cobran, por decirle algo, cinco mil, cinco mil, señor, estoy en otra cosa, le cobra cinco dólares, por mencionar algo. ¿Hasta cuándo se termina? Se termina la siguiente semana, hasta el día jueves de la otra semana, se termina el módulo. Y para empezar, el otro sí desconozco, tendríamos que comunicarnos con inglés corporativo. En el caso, le decía Laura, se me fue, no, ahí está, le decía Laura, vamos a buscar hacer la explicación también de esta inversión en la campaña. En la campaña, yo sí me comprometo a que veamos con un poquito más de detalle cómo es el proceso de toda la inversión que se debe hacer. Le decía que vamos a buscar, Laura, ver cómo es la inversión que se va a hacer en cada una de las plataformas. Por decirle algo, si en Facebook nos cobra cinco o diez dólares, y si nos cobra cinco dólares, pero ¿cuántas personas llego? Si nos cobra diez, ¿a cuántas llego? Etcétera. Y ahí yo voy a ir explicando también con mejor detalle. Disculpe, pero me sacó de la plataforma. Es lo que le estaba explicando, Laura, si no, por razón de tiempo, si gusta, yo le escribo o me escribe vía WhatsApp y yo le termino de contestar. Mil gracias, le agradezco. Para servirle. ¿Cuántos módulos son? Desconozco cuánto le ha ofertado inglés corporativo, pero todos los que pueda recibir, recíbalos. Y de verdad, todo lo que pueda aprender, aprenda. No se canse de aprender. Y le digo no se canse y hoy voy. No nos cansemos de aprender porque todo en la vida nos va a ir sirviendo y nos vamos a ir desarrollando de mejor manera. Agradecido con ustedes por su tiempo. En honor al tiempo nueve con tres minutos, feliz noche. Cuídense, nos vemos lunes. Feliz fin de semana. Buenas noches. Buenas noches, y mil gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.